Antes de esta reunión, para unar los temas de la bilateral, se ha celebrado Consejo de Gobierno. Allí se ha dado luz verde a dos proyectos de ley. El primero de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y otro de identidad de género y no discriminación. Teresa Ribasés, ¿cuáles son los principales puntos de estas normas? Sí, el proyecto de ley de igualdad recoge el 80% de las 730 aportaciones que se hicieron en un proceso participativo e incluye medidas en políticas públicas y también en ámbitos como el educativo, el sanitario o en el empleo. Todo ello, dicen desde el Gobierno de Aragón, para garantizar que esa igualdad de oportunidades sea efectiva y sea real. Con el proyecto de ley de identidad de género elaborado por colectivos LGTB, lo que se ha hecho, aseguran desde el Gobierno de Aragón, es avanzar en los derechos y en el reconocimiento de las personas transexuales. Se impulsarán medidas, por ejemplo, de atención social o de atención sanitaria y también de respeto en los ámbitos educativo o laboral. Y además se protege también a los menores transexuales. Para quienes no cumplan estas normas se plantean sanciones, multas que podrán ir en los casos más graves hasta los 50.000 euros. Se crearán unidades de igualdad en cada consejería para que la perspectiva de género se tenga en cuenta en las políticas del Gobierno. Se actuará contra los textos o imágenes sexistas y esta promoción de la igualdad entre hombres y mujeres llegará a la educación, a la investigación o el trabajo. Se fomentará, por ejemplo, que las empresas tengan planes de igualdad. También, lógicamente, se plantean medidas para la prevención y erradicación del acoso sexual, con la responsabilidad social de las empresas, con la importancia de la conciliación, tanto en los espacios como en los itinerarios, y plantear la perspectiva de género en la promoción de la salud y de la investigación. Y habrá sanciones de entre 3.000 y 50.000 euros. También se multará a aquellos que incumplan otra ley, la de identidad de género. Las personas transexuales tendrán derecho a ser informadas de los tratamientos sanitarios, hormonales y quirúrgicos y asesoramiento psicológico. En la escuela habrá protocolos educativos y se respetará su identidad de género en las listas de clase.